Perú Profundo en PBO San Pedro de Chaná fue creado el 10 de junio de 1955, mediante ley número 12.33.8. Es uno de los distritos que conforman la provincia de Huari, limita por el norte con el pueblo de Conín, distrito de Pontó, por el sur con el pueblo de Iyahuasi, región Huánuco, por el este con el distrito de Puños de la provincia de Guamalíes, región Huánuco y por el oeste con el río Colca, el pueblo de Chupán y el pueblo de Jaulla. Sus localidades son Centro Poblado Santa Cruz de Pichiu, Comunidad Campesina de Bichón, Caceríos de Tacta, Vista Alegre, Cayo, Santa Rita, Cachapata, Vistoso, Uishyac, Huancayoc, Pucapuca, Centro Pichiu, Potaca. La capital es el pueblo de Chaná, que se encuentra a una altitud de 3.385 metros sobre el nivel del mar. Chaná pertenece al pueblo de Chupán, en Huachis. Después fue reconocido como pueblo bajo ley del 14 de octubre de 1901. En Perú Profundo celebramos la creación del distrito de San Pedro de Chaná, en Huachis. Perú Profundo en PBO